Entre copa y copa se acabó mi vida Llorando borracho tu perdido amor Tan solo tu culpa me hundí en la desgracia Me compuesta en lágrimas una traición No más por quererte dejé yo a mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Tan solo tu culpa me hundí en la desgracia Que el cielo ni nadie sea piada de mí Traigo penas en el alma Que no las mal de licor En cambio ellas si me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te encoraches No sepas por qué llorar ¡Ay! ¡Cómo sufro! ¡Ay! ¡Cómo sufro! ¡Cómo sufro! ¡Cómo sufro! ¡Cómo sufro! Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Quiera Dios que así te pague Quiera Dios que así te pague ¡Ay! 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 ¡Ay!